Así amanece Querétaro. ¿Turismo privilegiará inversión y salud? La Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro lanzará una campaña de promoción turística de los atractivos que ofrece la entidad. Sin embargo, este no es el momento para realizarla, ya que estará determinada por el color que se asigne a Querétaro en el semáforo epidemiológico y en la entidad serán muy cuidadosos en ese sentido, señaló el titular de la dependencia, Hugo Burgos García. Aseguró que la comunicación con otros estados de la República ayudará a fortalecer el turismo en la región centro del país y en esta se integra al estado de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas.